Música Para continuación les presentamos el siguiente ejemplar disponible ¿Qué número es Don Jovel? Acá tenemos un Toret de Guir, es el 171 sobre 0 Él es de transferencia de envión, es hijo directo de Nobre Incluso amigos, cuando ustedes escuchen el nombre del padre, vamos a presentárselo por acá Es una mejora que queremos hacer con los videos para que ustedes tengan una idea más clara sobre quién es el padre o la madre Para que vean ahí el padre Este es el padre ¡Ah! 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 Muy bien amigos, queremos presentar el siguiente ejemplar disponible acá desde el rancho La Esmeralda ¿Qué clase de animal es ese Don Jovel? Acá tenemos un guirolando media sangre El padre de él es Sansadito, que es un guir puro Él es nieto de Sansao La madre es una vaca jolten pura Que produce 28 botellas de leche de un ordeño Un torete de 9 meses Como podemos ver ahí, es un animal bien hecho Vea el prepucio Para un media sangre lo tiene bastante correcto Unos testículos que se le han desarrollado de acuerdo a la edad que tiene Un tamaño normal Un animal, un lomo recto Es un animal fuerte Con un color bastante bonito Que es el color más llamativo de lo que es el guirolando Ya estuvo Este es el siguiente ejemplar amigos Que está disponible en el rancho La Esmeralda Es el 758 sobre 0 Díganos Don Jovel Acá tenemos un torete de guiro Él nació el 16 del 6 del 20 Su número, él es el 758 sobre 0 Él es de transferencia de frío Él es hijo de un toro que se llama jaguar blanco Jaguar blanco Es un hijo de jaguar de gaviao Es un animal bien macizo Ahí tenemos ahí Está disponible ahí para los clientes Solver, el alcalde Número, el alcalde El alcalde Ajá Un animal El alcalde El alcalde Sonido En el lugar Deja y yo creo que al son de esta navilla van todos ahí está aquí le presentamos un grupo de animales disponibles amigos que animales se pueden percibir este grupo de un joven ahí tenemos hembras y machos algunos ya no están disponibles porque ya están vendidos y otros no se venden y otros y se venden hay de todo pero si algo le interesa y puede preguntar el cliente tenemos ahí el 084 tenemos un nieto de sigo poema por parte del padre la madre es una hija de don ese ahorita tiene 10 meses de edad está disponible y aquí la 090 que está al frente la 090 ya no está disponible ella es una hija de san el guirolando que vemos por ahí el guirolando sí está disponible aquí está una hembra al frente si esta hembra es producida acá ella es de transferencia de embrión es hija de Gengis Khan esa no está disponible bueno muy bien amigos de El Salvador en el campo muy bien amigos de su canal El Salvador en el campo estamos desde Rancho La Esmeralda a continuación les presentamos un de perro guirolando que está disponible acá don joven cuéntenos algunos detalles sobre este ejemplar sí es un media sangre guirolando tiene 8 meses y medio de edad él es hijo de una vaca holtempura con un toro guirpuro el toro es sansadito o sea él es nieto de sansao un animal con muy buenas características bastante lechera bien formado su cuerpo un viril de buen tamaño buenos testículos y el color negro sardo que es el color más común en el guirolando porque es muy bueno este cruce así don joven para los amigos que tienen quizás animales encastados en sus ranchos porque con un animal así le está aportando tiene ganado puro le aporta un poco de resistencia para lo que es el clima para andar en terreno un poco feo también ahí siempre van los lecheros en el animal también mejoran el precio y todo a la hora de vender las villas se venden a un mejor precio o sea hay muchas ventajas verdad y los animales ya son con un mejor desarrollo el tamaño de ellos son animales más grandes muy bien así que pueden contactarlo al 503 60 22 24 98 otro detalle la madre de él es una vaca muy buena productora de leche de un ordeño este anda dando unas 25 botellas eso es bueno saberlo porque los amigos sin duda tendrán esa inquietud así que acá está don joven a las órdenes pueden contactarlo vía whatsapp y pueden dejarle un mensajito por ahí también tiene facebook como pueden encontrarlo en el facebook ahí aparecemos como rancho la esmeralda y